Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más valuarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo, Emiliano Zapata. En el estado de Morelos nació un hombre que encabezó la lucha armada por la justicia y la igualdad, un hombre valiente, que no tuvo miedo a enfrentar a un régimen dictatorial como lo fue el de Porfirio Díaz, con tal de sacar a su pueblo de la miseria y la postración. Hace un siglo y unos años más, nuestro país se revolvía nuevamente en una lucha fratricida por las causas políticas, sociales que se gestaron durante el gobierno del entonces presidente, el general Porfirio Díaz. Zapata surge como un héroe de la libertad, pues puso rostro a la ignorada desigualdad del campesinado mexicano que en muchos lugares de México de principios del siglo XX vivía en medio de la cuasi-esclavitud. El campesino no era dueño de nada ni de su destino. Las deudas, las tiendas de raya en las haciendas, esas eran la norma. Era imposible liberarse de una deuda con el hacendario incluso después del fallecimiento del primogénito. No podremos soslayar que el periodo en el que gobernó el presidente Porfirio Díaz fue uno de gran crecimiento económico y estabilidad política para el país. No obstante, la riqueza que por fin comenzó a crearse en el país después de un siglo de luchas intestinales no permió a todas las clases sociales. La oligarquía porfiriana se adueñó de los medios de producción y el abuso, sobre todo en las haciendas, de la explotación de los peones, provocando que millones de mexicanos y mexicanas vivieran en la miseria, el hambre y la desnutrición. La falta de oportunidades democráticas provocó el estallido de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Las desigualdades sociales nutrieron la flama que prendía el corazón de millones de mexicanas y mexicanos. En este contexto, Emiliano Zapata se pronunció a favor de las causas promovidas por Francisco y Madera. Zapata encabezó una lucha por la igualdad en los estados del sur de México, teniendo amplia influencia en el estado de Morelos, Puebla, el estado de México, Michoacán y Guerrero. De Zapata acuñamos muchas frases valiosas. Una de las más importantes, quizás desconocida, es la que pronunció a la edad de nueve años, en la cual hablaban de su carácter y de su personalidad. Fue precisamente cuando presenció el despojo de tierras a campesinos por parte de hacendados de su estado y al escuchar a su padre decir, nada se puede hacer. Zapata niño respondió, no se puede, pues cuando yo sea grande haré que se las devuelvan. Al estallar la Revolución Mexicana, Zapata rápidamente levantó un ejército de campesinos y peones disgustados con la situación. Para el 13 de mayo de 1911 ya había adherido a su causa más de mil hombres. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho, expresó Zapata cuando al paso del tiempo Madero intentó convencerlo de deponer las almas. Para Zapata la causa agrarista era mucho más apremiante que cualquier cosa. Ello provocó el distanciamiento de Zapata, quien exigía que primero se restituyeran las tierras robadas a los hacendados, por los hacendados a los campesinos y que se indemnizara a estos últimos con un pago equivalente al usufructo ilegal de las tierras, agua y demás recursos por el tiempo en que esos fueron explotados después del despojo. El 10 de abril de 1917 Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras de Hacienda y fue severamente traicionado y fue muerto esa misma tarde. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. El legado de Emiliano Zapata perdura hasta nuestros días y es nuestro deber honrarlo para que nunca más se repitan en México los excesos de desigualdad social y la tiranía política. Zapata viva, vive, la lucha sigue, la lucha sigue. Gracias. Gracias, diputada Marilena Limón.